Hola, yo soy Miguel Ángel Ruiz, director creativo de Bombay. Y a mí lo que me gustaría comentar sobre esto es que es un proyecto que nos obligó de alguna manera a reinventar cosas jamás en mi vida. Me había tocado, desde luego, vivir una situación como la que estamos viviendo, pero además tener que producir algo de los niveles que estamos haciendo. Tuvimos que coordinar a siete directores, muy talentosos todos, con sus familias, pedir el material, revisarlo a distancia, tener juntas a distancia, discutir cosas. La verdad es que ha sido un proceso de alguna manera innovador para muchos de nosotros y para la industria misma. Hola, soy Salvador de la Fuente, productor de Autocinema. El reto de producirlo fue muy interesante porque claramente nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Lo que fue muy lindo es que fue un genuino trabajo en equipo. Cada uno de nuestros directores trabajó en su casa con lo que tenía y lo ilustraron creo que de una manera impecable y sobre todo muy emotiva, muy sentida, muy lindo. Fue una muy buena oportunidad para hacer un trabajo en la casa, fue una cosa poco normal. Convertir mi casa en la locación, convertir a mi familia en las actrices, convertirme a mí mismo en el fotógrafo y en el utilero y en el vestuarista. Utilizamos un iPhone y una cámara 5D, pensábamos cómo iba a ser la foto, nos poníamos en posición, encuadrábamos, dejábamos la cámara lista, le poníamos el disparador automático y luego corriamos a ponernos en la pose. Creo que lo interesante del ejercicio es romper la monotonía de la cuarentena, poder trabajar con tu familia, poder trabajar con tu hijo, con mi mujer y sobre todo experimentar, que te quiten las herramientas con las que generalmente trabajas y poder hacer con lo que tienes a la mano algo interesante, se vuelve lúdico y divertido. Creo que fue un gran reto poder hacerlo en casa, con las cosas que teníamos y que los actores fueran nuestras familias. Creo que eso le da un toque especial y un cierto cariño a lo que estás haciendo. De aquí para adelante es como un parteaguas de todo lo que se puede llegar a resolver de esa manera. Normalmente nosotros estamos detrás de las cámaras, hoy nos tocó estar delante para actuar, para preproducir, para posproducir, para filmar, para iluminar, para hacer todo. Y de la manera en que lo estamos tratando de narrar, retrata un poco eso, queremos hacerlo de una manera íntima y honesta, entonces recurrimos a usar literal nuestros celulares y una cámara de fotografía. Mi esposa me ayudó con la filmación, ella me filmó a mí y yo la filmé a ella, buscando retratar esos momentos icónicos de nuestro día a día. A mí me parece un gran, gran acierto el que toda la gente involucrada en este proyecto haya creado esta dinámica. El resultado es una campaña y son imágenes muy emotivas, muy sinceras, divertidas. Es un modelo que no estaría mal replicarlo en un futuro, porque funcionó bastante bien. La verdad es que ha sido un proceso de alguna manera innovador para muchos de nosotros y para la industria misma, así que nada, estoy muy contento con el resultado. Ojalá les guste a ustedes también.